El premio SAURO, segundo turno, trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista de 15, la vienen parando el 9 a la tercera ubicación por dentro del 1, cerca viene corriendo el 2 más abierta la viene haciendo el 8, esta viene presa yendo al 10 las competidoras van en busca de la señal indicatoría de los 800 metros con lucha en la volantilidad, abierta domina el 15 saca medio cuerpo de ventaja, ahora cuerpo sobre el 9 a la tercera ubicación gana terreno por el centro de la pista del 2 abierta viene corriendo el 8, esta viene presa yendo al 1 más atrás el 10 y el 4 en mitad de codo como puntera el 15, la vanguardia vuelve a la carga abierta al 9, la viene emparejando más abierta el 2, a la cuarta ubicación el 8 por el centro de la pista del 1 más abierta el 14, van en busca de la señal indicatoría de los 400 van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo hacen en estos instantes como puntera domina el 9 saca dos cuerpos de ventaja sobre el 2 el 15 más atrás el 8 por el centro de la pista del 14 últimos 200 metros para disco, se va afianzando la vanguardia el 9 va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 2 atropella por dentro del 8, último 100 metros para disco, corre con el triunfo el alas firmamento último 50 metros para disco con francisco, leandro, fernández, gonzález se impone el 9, varios cuerpos de ventaja sobre el 14, el 12, el 8 y cruzaron el disco el 4, el 1 la leéro lo 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 Gracias.